La Arena San José ¿Cómo lo viste amigo? Saludos, buenas tardes Buenas tardes, una gran lucha, muy difícil mi primera vez aquí en la Arena San José Con muy poco tiempo luchando, pero aquí estamos dando todo de nosotros Bien amigo, pero mira, tan solo al contrincante que te pusieron, también te dio buena lucha Pero usted también supo sacar la casa y te llevaste ese triunfo, ¿cómo lo viste? Así es, una gran lucha, un gran rival, de un gran peso Pero así como lo dices, logramos llevarnos la victoria con grandes castigos y un gran buen Bueno, ya habrá otra, ¿no? Igual para que le des chance otra vez a este grandote Sí, claro que sí, estaremos presentándonos, nos esperemos en alguna otra ocasión Aquí en la Arena San José Así es amigos, estamos desde la Arena San José ¿Quieren mandarle un saludo a su oficina, por favor? Un gran saludo a toda la oficina, les mando un saludo fuerte Eso, muchas gracias, bravo